¡Aufician Mesa de Campeones! Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. Pacú, saber comer y saber vivir. Rosamonte, calidad en alimentos. En las serranías de Córdoba, Hotel Tomaso Di Zaboya. Montanari Ford, único concesionario oficial en Pergamino, Salto y Zona. Conde Marketing, generamos campeones. El sabor de cada día comienza con yerba Rosamonte. Monasterio, Hotel Boutique, Bariloche. Más Frem, pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Speedagro, excelencia e innovación. www.speedagro.com.ar Ford, llegá más lejos. Termas, siempre de temporada. Federal Seguros, una empresa de capitales nacionales. Llámanos al 0810-333-3725 o visitanos en www.aseguradorafederal.com.ar Pirelli, proveedor oficial de emociones. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Aquí estamos con Mesa de Campeones. El automovilismo argentino, este fin de semana, el turismo nacional tuvo una fecha histórica porque compartió el escenario, compartió la pista con el Mundial de Velocidad, el Mundial de Turismo, el WTCC, que se presentó por primera vez en el escenario de Termas de Riondo, en Santiago del Estero, que es, francamente, una maravilla. Se pudo reconfirmar lo que se había visto ya hace poquitas semanas con la presencia del Super TC2000. Y teníamos la participación de un piloto argentino mezclado entre los habituales pilotos del WTCC con una moderada expectativa porque José María López, la persona elegida, corría con un auto que apenas había llegado a un sexto puesto como mejor resultado en el año. Un BMW que está relegado en lo que hace a performance contra los Chevrolet Cruze, los Honda, que son los autos, las marcas dominantes en este momento. Pero José María López ayer se dio el gran gusto y representó otra vez de forma extraordinaria a nuestro país alcanzando la victoria. No solo la quinta posición en la primera carrera, la que se inició poquito después de las 2 y cuarto de la tarde con una gran recuperación porque había alargado décimo, ya era un gran resultado, pero la victoria en la segunda competencia donde con el ordenamiento invertido de acuerdo a la clasificación largó desde la primera posición, pero era, se sabía, difícil de mantener la posición de liderazgo que tenía. Una gran partida, algo que también estaba por verse cómo podía ser teniendo en cuenta que la segunda carrera se larga con partida detenida, una experiencia nueva para él, un auto que desconocía hasta el viernes a la mañana. Hizo todo fantástico para quedarse por más de 3 segundos de diferencia con la victoria sobre Gabriele Tarquini. Tenemos, naturalmente, muchas imágenes de José María López acompañándolo con la Cámara de Campeones durante el fin de semana. Tenemos también todo lo que ha degenerado el turismo nacional y lo tenemos aquí a Fabián Pizandelli, que ha sido segundo en el día de ayer de Sebastián Gómez, que fue ganador con el KIA, marca debutante y ganador en este fin de semana. Pero hablamos un poquito de Pechito antes de introducirnos porque tenemos un lindo video para compartir con ustedes. Fabián, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo te va? Jorge, buenas noches a la mesa, a los amigos, a los televidentes. Muy contento por la invitación y por el momento que estamos viviendo. Qué lindo fin de semana pasó el TN, compartiendo la pista en termas y con una categoría de esta importancia, de este nivel. Sí, la verdad, felicitar a Pechito. No tengo la oportunidad de conocerlo, pero un orgullo que represente a la Argentina y que pueda ganar. Y la verdad que, te lo decía fuera de cámara, se me ponía la piel de gallina a transitar la pista. La verdad que no parecía estar en la Argentina. Sinceramente hay que felicitar a todo el grupo de gente que hizo que eso esté posible hecho acá en la Argentina. Y un placer manejarlo. Lo mismo que me pasó cuando conocí Potrero Lofunes. Esa sensación de un cosquilleo que te pasa por dentro cuando vas transitando curvas peligrosas, lo viví ayer. Andrés Galazo estuvo en el relato ayer en la transmisión de Campeones por Radio Rivadavia de un domingo histórico en el que un argentino ganaba en una carrera una competencia con puntos para un campeonato mundial. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches para todos. Con mucha alegría. Vos sabés que nos quedamos viendo especialmente el podio para ver cómo era el arribo de José María López a ese lugar con el animador oficial de la categoría, hablando en inglés, y nombrando a Pechito López. Y el salto característico de una persona que desbordaba de alegría y todo el público que se arrimó allí para acompañarlo en lo que fue esta enorme victoria. Precedida del gran quinto puesto, yo quiero puntualizar esto. Fue muy buena la primera carrera, ascendiendo cinco lugares con un trabajo que él mismo hoy nos destacaba en la tira de campeones por Rivadavia. No renegó ninguno de los rivales de hacerle difícil y de tener un poquito de chapa también. Por eso fue muy, pero muy valorable. Y en la segunda, largando adelante, con un pique, en partida detenida está largada, a diferencia de la primera carrera que fue en movimiento, con un pique excepcional hizo la distancia y después fue manejando la situación. Solo levantando un poquito en la última vuelta cuando yo disfrutaba de lo que era un retorno a la victoria internacional y tal vez alguna ilusión para el futuro de poder estar en esta categoría. Ojalá porque ya ha recibido algunas propuestas que tienen que ver con la forma en que deslumbró a todos por sus condiciones. No solo por lo que hizo en pista, sino por el rendimiento que extrajo del auto. Porque lo fue acomodando a partir de un conocimiento que comenzó el día viernes con ese ensayo. Se fue acomodando y ya el domingo por la mañana hizo el mejor tiempo en tanques llenos. Lo que marca de qué forma se fue familiarizando con el auto. Pechito tenía la ventaja del conocimiento del circuito. Pero la desventaja, enorme desventaja, en términos comparativos seguramente más importante que con la capacidad de los pilotos que corren en WTCC de no conocer un circuito que a las tres vueltas ya lo tienen muy claro. Pero no conocía el auto, a diferencia del resto, que sí sabía sobre qué vehículo iba. Y la diferencia que hizo, que tuvo entre todas las vueltas del recorrido de la competencia que ganó López, fue de tres centésimos, lo que marca qué tan al límite pudo llevar el auto. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas noches para todos. Y qué lindo además de disfrutar esta situación, imagino para Pechito López, de saberse ganador con un auto inferior. Porque no es lo mismo ganar cuando vos, y él lo ha vivido muchas veces, sabés que tenés un auto muy superior al resto, cuando la tenés que trabajar de otra manera. Y claramente, como vos lo mencionabas, BMW no es en este momento, dentro del Mundial de Autos de Turismo, lo que ha sido en otras épocas. Y por lo tanto, él estaba en un escalón bastante inferior. De hecho, en velocidad final había entre 8 y 10 kilómetros de diferencia con Iván Müller, ¿no? Que, por suerte para Pechito, se termina tocando con Thiago Monteiro y lo penalizan. Porque si no, me parece que no sé si no lo alcanzaba y lo superaba. Bueno, pero fue parte de una carrera que depositó otra vez a un argentino en lo más alto del podio. Y fíjate lo que son las cosas. Hablábamos de Facu Regalia, hace poquito, que nos permitía escuchar el himno nacional otra vez en el automovilismo internacional. Y casi muy, muy seguido se da esto de Pechito López. Era el mismo sentimiento de los padres de Pechito, que estuvieron con él desde jovencito en Europa y que estaban como dos integrantes más del público o de la prensa observando la conferencia, una vez que había terminado todo. Así que compartimos también la emoción y la alegría de los padres de Pechito que tanto hicieron y tanto seguirán haciendo por la compañía del ahora 30aniero piloto, ¿no? Es cierto. ¿Cuántas veces se escuchó el himno tras sus muy buenas actuaciones, extraordinarias actuaciones en el exterior? Ahora pudo disfrutarlo en nuestro país en termas de riondo. Este clip hemos preparado especialmente la producción de Campeones con Mariano Riviere, con Claudio Daniel Leñán y Pablo también para el seguimiento que hemos hecho durante todo el fin de semana de quien en definitiva se quedó con una victoria. Así como se queda reflejado en la revista Campeones de esta semana, se están celebrando, se están conmemorando 25 años de aquel recuerdo inolvidable de un argentino ganando una carrera con puntos para el Campeonato del Mundo de Rally, Jorge Raúl Recal. De hecho, que todavía seguimos recordando y valorando, pasará en los años y recordaremos lo que fue este fin de semana en termas de río hondo con un argentino ganando José María López. Más allá de alguna buena participación en la FIA GT, donde inclusive hizo una pole en Potrero de los Funes con un Aston Martin, José María López no ganaba una carrera internacional desde mayo de 2005 en Barcelona en la GP2, cuando la Fórmula 1 todavía parecía ser un sueño al alcance de la mano. Pero en termas de río hondo se dio el gran gusto y con un auto inferior al de los hombres que dominan en la categoría, alcanzó un destacado triunfo en el Mundial de Autos de Turismo. Disfrutándola, disfrutándola mucho, tratando de, por supuesto, sacar lo mejor del auto y del equipo para tratar de hacer una buena carrera. Se reña un poco bastante con la parte posterior del auto, así que, bueno, se trabaja para tratar de hacerlo un poco más doce. Es un poco volver a vivir la sensación de cuando yo corrí los campeonatos allá, porque en definitiva es un campeonato en el que todos viajan juntos, tenés todo dentro del pado, comés juntos con ellos. A mí es un orgullo poder estar representando los colores argentinos en los colores de Tese. ¡Gracias! ¡Gracias, Gracias! ¡Ay, ay, ay! Increíble, no lo imaginé nunca, era difícil, pero trabajó muy bien el equipo, así que nada, agradecer a mi familia, a mi viejo, al Automobile Club, a los que me dieron esta fantástica oportunidad, volver a ganar a nivel internacional para mí no tiene precio, y en mi casa, así que, nada, estoy sorprendido. ¡Gracias! Creo que todos los argentinos estábamos pechando para que yo no hubiese bien, todos creo, los pilotos, todos, recibí mensajes, todos estaban del lado mío, y creo que esa buena onda y ganas de que ganara se hizo efecto, me encontré un gran equipo, me sorprendí, la verdad, porque venía acá sabiendo que no iba a ser fácil, los números no hablaban bien del BMW y del equipo, pero bueno, llegamos al lugar justo indicado y se trabajó, se hizo una gran carrera, perfecta prácticamente, y bueno, vino la vital. ¡Gracias!